A bala asesinaron a un hombre en el corregimiento de Poponte, jurisdicción de Chiriguaná. A la víctima, identificada como José Luis Martínez, de 34 años, le dejaron un panfleto sobre su cuerpo que asegura que varias personas que residen en esa zona son declaradas objetivos militares y deben desocupar dicha población. Cuando regresaba de su parcela en el corregimiento de Poponte, zona rural de Chiriguaná, un agricultor fue asesinado a balazos en hecho registrado la mañana del pasado 4 de abril. Se trata de José Luis Martínez, quien era conocido en la zona como Perico, oriundo de esa localidad y que transitaba constantemente en el lugar donde fue ultimado. El cuerpo sin vida tendido en el suelo fue visto por moradores de la vedera Cascabel, quienes inmediatamente dieron aviso a la policía sobre el suceso. Las autoridades locales arribaron al lugar para hacer la respectiva impresión al cadáver e iniciar con las investigaciones del caso. Junto al cuerpo, dejaron un cartel en el que estaban impresos diversos nombres y donde aseguraba que los señalados eran objetivos militares y que debían abandonar el departamento en 24 horas si no tendrían el mismo resultado que Martínez. Se especula que en ese territorio del centro del Cesar opera el ELN cuyos miembros mantiene atemorizados a la ciudadanía. Estas personas mencionadas en este listado tienen 24 horas para desocupar el departamento del Cesar, de lo contrario, correrán la misma suerte con este hecho. El padre y la madre de los solanos, John Pertuz por ladrón, Vladimir Solano por ladrón y sapo, Miguel Solano, Miguelón el arriero por sapo, Luis Rastrillo por vendedor de marihuana, vigilante del colegio El Gemón de Ramón Saavedra, Amin el que vivía en el centro de acopio, Weimar Gómez, sobrino de Jorge Gómez, jefe paramilitar, Fabián Galvis por vendedor de marihuana, el diablo por hacerse pasar por organizaciones guerrilleras, la mujer de Roger y sus hijos que trabajaban en la hacienda Poponte, mujer de un jefe paramilitar que ha hecho daños en el Cesar y en especial en la región de Poponte, Jaime Olaya trabaja en la hacienda Poponte por sapo, Vicente Niño y sus hijos por robar ganado, la señora que vende sopas al frente de las piscinas por zapa y chismosa, Lucho el del purgatorio por espiar grupos armados, Cecilia Palacios por zapa, Parmenio por sapo, además el cartel comunicaba lo siguiente, esta gente si no desocupa la región del Cesar serán objetivos militares de nuestra organización armada que estamos dispuestos a defender el territorio de sapos, bandas y redes de cooperantes con la fuerza pública y grupo paramilitares.